No es ver la derrota, es diferente, es ver un mal escenario. Yo la derrota no la siento en ningún momento. Yo estoy visualizándome en que puedo llegar a tomar un golpe que me puede dejar en una mala situación, un derribo, una posición en que me estén por someter, me estén por finalizar. Yo tengo que tener la lucidez para no entrar en desesperación y poder salir usando las herramientas que estuve practicando en el entrenamiento para poder salir justamente de eso.